Aunque más me aleje Tu amor me alcanzará Aunque más te negaré Tu verdad prevalecerá Si subiera a las alturas Allá me encontrarás Si me fuere a lo profundo Con tu luz me brillarás Eres como el sol del día Que me da de su calor Y aunque yo no lo merezca Siempre estará a mi favor Así es tu amor Será mejor Si regresará A mi Padre celestial Y aunque no No lo merezca De seguro me encontrará Le diré Padre He pecado Contra el cielo y contra ti No soy digno Ser tu hijo Hazme Hazme Como a uno De tus jornaleros Si subiera a las alturas Allá me encontrarás Si me fuere a lo profundo Con tu luz Con tu luz me brillarás Eres como el sol del día Que me da de su calor Y aunque yo no lo merezca Siempre estará a mi favor Así es tu amor Será mejor Será mejor Si regresará A mi Padre celestial Y aunque no No lo merezca De seguro me encontrará Será mejor Si regresará Si regresará A mi Padre celestial Y aunque no No lo merezca De seguro me encontrará Y le diré Padre Padre He pecado Perdóname Perdóname A mi Padre A mi Padre celestial A mi Padre celestial A mi Padre celestial Y aunque no No lo merezca De seguro me encontrará Y me dirá Y me dirá Hijo Yo te amo Más que a mi vida 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 Y me dame Más que a mi vida